Ahora vamos a repasar lo que ocurría ayer en Casa Rosada, el regreso a la actividad oficial de la Presidenta Cristina Fernández y el regreso también a Casa de Gobierno para la jura de los nuevos ministros. La jefa de Estado llegaba de esta manera antes de las 19 horas para encabezar el acto y al terminar con los juramentos se asomó a cada uno de los balcones internos de la Casa Rosada para saludar a los cientos de militantes que se acercaron hasta allí para verla por primera vez tras su regreso a la actividad política después de la operación que lo obligó a estar más de un mes en reposo. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, colmado por gobernadores, legisladores y dirigentes políticos minutos después de las 19, la mandataria encabezó la ceremonia que comenzó con la jura del gobernador en uso de licencia del Chaco, estamos hablando de Capitanich. Tras el sí juro del chaqueño fue el turno de Kicillof y finalmente el de Casa Miquela. Capitanich, quien solicitó licencia en la gobernación, fue senador nacional y también jefe de gabinete en la presidencia de Eduardo Dualde y reemplazará a Juan Manuel Aval Medina. Kicillof, quien reemplaza a Hernán Lorenzino, se venía desempeñando, recordemos, como secretario de Política Económica, cargo al que llegó luego de ser subgerente de Aerolíneas Argentinas a partir de la renacionalización de la Aerolínea de Bandera. A su vez, como ministro de Agricultura, asumió Carlos Casamiquela, quien venía revistando como actual presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en el lugar donde ingresó en 1974. Bien, esto ocurría, así se lo veía la Presidenta de la Nación, en su regreso a la Casa de Gobierno, el trayecto entre Olivos y la Casa Rosada lo hizo en automóvil debido a la prescripción que tiene todavía aún de no poder volar en ningún tipo de artefacto, ni en avión, ni en helicóptero, aunque sea un trayecto corto, forma parte de los cuidados que la Presidenta tiene todavía durante un tiempito más que realizar para cuidar su salud.